¿Qué es la educación sexual? Asalta a expertos desde la biología, desde la psicología, incorporar gente del Instituto también de Familia y Vida, de nuestra universidad también para que den su perspectiva y empezar a debatir sobre este tema. Yo creo que la educación sexual es verdaderamente clave, creo que es importante, creo que se tiene que dar. Ahora el tema es el debatir cuáles van a ser los contenidos, qué es lo adecuado, no es lo mismo un chico de 5, de 11, de 17 años. Y allí es donde me parece que en la letra fina es donde tienen que hablar los expertos. Nosotros simplemente lo que queremos es iniciar este debate desde una opinión. ¿Cuál es esa opinión? Que tiene que existir la educación sexual en todos los niveles, en base fundamentalmente al respeto de las personas. Bueno, el debate que se ha generado tiene la misma intensidad con la cual se ha tratado el tema del aborto. ¿Cómo sigue adelante este debate? Y sobre todo pensando en las confrontaciones que pueden generarse en la sociedad, un tema que es necesario tratar. Sí, efectivamente, mire, yo creo que cuando uno va a los extremos es lo peor. Es decir, el decir no a la educación sexual y que sean solamente los padres quienes eduquen a nuestros hijos, me parece que nos estamos equivocando de camino, sobre todo cuando uno analiza, por ejemplo, la tristeza o la pena de que la mayoría de los abusos sexuales, sobre todo en el caso de menores, ocurren en el seno familiar. Entonces creo que el Estado tiene que participar y tiene que impartir educación sexual. Y del otro extremo, si vamos a empezar a pensar que pueden haber chiquitos de 5 años, 6 que se les diga que pueden ser un varoncito, una nena atrapada en un cuerpo físico distinto, también vamos a estar en un problema. Yo creo que, como siempre, el desafío de los argentinos es encontrar el justo medio de impartir una educación sexual sin ideologías, desde un punto de vista científico adecuado a la edad de los chicos y sobre todo para darle instrumentos. Instrumentos, por ejemplo, el chiquito de 5 o de 6 años que entienda que hay ciertas partes que son íntimas, que las debe respetar él y que tiene que hacerlas respetar respecto al resto. A quien acudir en el caso de que un ser querido quiera propasarse con él, a quien acudir, dónde ir, darle ese tipo de estos instrumentos. A los adolescentes el cómo cuidarse, el tema de la responsabilidad. Muchas veces queremos ejercer nuestros derechos y después no nos hacemos cargo de las responsabilidades. Y acá puede haber unas vidas en juego. Entonces me parece que es importante que le enseñemos a los chicos, a los adolescentes, a cuidarse, a cuidarse adecuadamente, a respetarse, a ser responsables de su propia sexualidad, para que, bueno, en definitiva, los embarazos adolescentes no sea algo que no tenga cifras que nos duela. El tema de las enfermedades de transmisión sexual que se están incrementando, incluso en nuestro país hasta se están triplicando algunas enfermedades de transmisión sexual y que son cifras que evidentemente nos llaman la atención y sobre todo nos tienen que llamar a la acción. Y la educación sexual me parece que es un instrumento para frenar todo esto, ¿no? El senador la lleva al Congreso una semana donde esta suba plus del gas tomó protagonismo, una nueva marcha atrás del gobierno. ¿Qué análisis hace de todo lo que pasó en torno a este problema? Bueno, la verdad que muy contentos con relación a esa situación. Desde el Senado íbamos a tratar algunos proyectos, todos obviamente en contra de la suba, lo que generó, bueno, la presencia del ministro Rogelio Frigerio. Bueno, él suele ser una persona de mucho diálogo. Vino a conversar con los senadores y nos dio la primicia que, bueno, que el gobierno había resuelto hacer para atrás, que iba a ser el gobierno el que en 30 cuotas a partir de octubre del 2019, se iba a hacer cargo de esta suba y que por lo tanto no íbamos a hacer los usuarios lo que lo teníamos que afrontar. Y bueno, esto nos pareció positivo porque la verdad que fíjese, o sea, usted paga la tarifa y cree que ya está, ya pagó la tarifa. En homenaje a que retroactivamente nosotros como usuarios para recomponerle la tarifa al prestador tenemos que pagar un plus cuando es el propio gobierno el que a partir de sus políticas públicas es el que ha generado mucho de la inflación, el aumento del dólar. O sea, vemos los juegos que hace el Banco Central para impedir que el dólar suba. O sea, me parece que las malas decisiones que se adoptan no podemos hacerle cargo al usuario de eso de una manera retroactiva, ¿no? Uno coincidía en que había que actualizar las tarifas y demás. Estamos de acuerdo. Ahora, cobrarnos retroactivamente para mantener la ecuación económica financiera de los productores en base a políticas generadas por el gobierno ya nos parecía una total locura, ¿no? Un absurdo que, bueno, me alegro mucho que se haya retrocedido en eso. Senadora, se llevó hacia Nación el problema de los beneficiarios procrear en Salta. ¿Qué no hay edades ahí en el tema? Sí. Bueno, con relación a eso se avanzó mucho. Fundamentalmente a raíz de algún accionar que tuvo el propio gobierno de la provincia que se reunió con la gente de Procrear. Habían algunas consultas puntuales, como por ejemplo, becarios de Conicet que no habían ingresado. Bueno, se pudo ir solucionando en el camino. A veces por acción a la provincia, otros los legisladores nacionales. Y sobre todo el accionar de los propios beneficiarios que, bueno, fuimos encontrando soluciones en el camino. Hace un tiempo se juntaron con la gente del Banco Río que de pasar de la página web, verdaderamente complicada, que decía primero una cosa, después otra, pasamos a una persona humana que los atienda uno por uno. Se fueron solucionando la mayoría de los casos. Han quedado algunas dudas que se las planteamos a Iván Kerr. Voy a tener una reunión con los beneficiarios, si Dios quiere, el día de mañana al menos con uno de sus representantes para contarle en qué se ha podido avanzar. Y en este sentido, bueno, me parece que es positivo, que la reunión ha sido positiva, sobre todo porque las autoridades de la Nación están a disposición para solucionar los temas puntuales que fueron quedando en el camino.